bueno aquí vengo a mostrarte el rendimiento y la rentabilidad de una rtx 2060 una rtx 2060 una gpu que ya tiene un tiempo en el mercado sin embargo es una gráfica que está dando buen rendimiento ya que e inclusive da el mismo rendimiento que una 3060 que viene con el hr que solamente puede sacarle aproximadamente unos 32 mega hash y esto es lo que le estoy sacando a esta rtx 2060 si te fijas yo tengo en vez de una tengo dos tengo una de doble ventilador y otra de triple ventiladores están montada en este rip y quería eso quería mostrarte de que qué tanto es la rentabilidad en una gpu como ésta ya que el precio ronda entre los 400 a 500 dólares donde aparece una gráfica como ésta muchas veces e inclusive de segunda mano puedes conseguirla en unos 500 dólares y yo diría de que si valdría la pena invertir en una 2060 dado a que te dan un rendimiento estable de unos 32 mega hash el consumo de energía es significativo porque fíjate que está está de triple ventiladores y me está consumiendo 140 watts y está de doble ventilador está consumiendo 84 watts esto fue lo que yo pude conseguir vamos a decir para que haya estabilidad en mi rey esto fue lo mínimo que yo pude conseguir unos 140 184 ya y si tú compras esta gpu pues ya y tuve lo que mejor a ti te convenga y como tu rey vaya estable porque fíjate que mi rey a veces tiene ciertos ciertas dificultades y se cae se reinicia empieza a aplicar parámetros pero casi siempre consigo una estabilidad porque fíjate aquí donde tengo ya un tiempo que no me está dando problema aquí se mantuvo estable hasta acá aquí también ya tuve una situación pero luego se mantuvo estable y fíjate donde estoy estable aquí por varios días y por ajá como por dos días o tres estado estable y aquí no me ha pasado nada con mi rey así que es bueno que tú siempre estés buscando los mejores parámetros para tu rig cada configuración es diferente así que tú busca la que sea mejor para ti pero vamos a lo que venimos fíjate que me está dando 32 mega hash cuánto yo puedo sacarle a esto pues vamos a calcularlo aquí está la página vamos a poner aquí 32 aquí 32 y esto me da un rendimiento diario de 2 dólares con 77 centavos 2.77 por 30 pues aproximadamente estaría dando una rentabilidad de unos 83 dólares que si lo llevamos al año por 12 meses pues en un año tú estarías recuperando la inversión de esta rtx 2060 yo si tú me preguntas a mí ahora mismo al después si encuentro una 2060 pues la compro pues yo te diría de que la compres ya sea para videojuegos o ya sea para minería en videojuegos te da un rendimiento en gráficos en full hd pues no vas a tener problemas si tú decides jugar con resolución en full hd si decides irte con gráficos en 2k o en 4k pues sabes que el rendimiento no va a ser bueno así que te recomiendo esta gpu para minería porque vas a tener una rentabilidad al año de unos 997 dólares tomando en cuenta el consumo eléctrico tienes que sacar esto de cuánto pagarías de diferencia para cada país es diferente y también tienes que saber que la cripto moneda el ethereum al día de hoy cuesta 3519 dólares esto mañana puede subir si sube pues la rentabilidad sería mejor pero si baja la rentabilidad sería menor estos son los factores que tú debes de tomar en cuenta y esto va para los nuevos mineros porque yo sé que los mineros que tienen experiencia ya conocen el mercado conocen el negocio y saben de que esto puede subir puede bajar y por eso la mayoría de mineros prefieren guardar las monedas no las consumen en mi caso pues yo no guardo nada yo lo que generó con mi cripto moneda pues yo lo saco y lo reinvierto y uso ese dinero para otras cosas ya llegará el momento en el cual yo pueda jordiar y yo puedas guardar todas mis cripto monedas tanto de chía porque ustedes saben que yo también estoy formando en chía con 218 tv by y aproximadamente estoy ahí ganando unas moneditas ya llevo 1.6 chía y esto estoy pensando guardarlo esto si no quiero gastarlo porque total para lo que cuesta el chía el día de hoy que está costando aproximadamente unos 240 dólares como mucho así que mi opinión final sobre esta rtx 2060 y es que es rentable si encuentras una a precio original la precio de fabricante a precio de ensambladora pues cómprala porque si la comparas con la rtx 3060 que viene con el lhr pues te está dando el mismo rendimiento e inclusive desbloqueando el 70% de una 3060 que venga con lhr pues te da el mismo rendimiento que te está dando una 2060 así que estas gráficas para minería son buenas si tú consigues 1 2 3 4 la que consiga e inclusive te puedes hasta armar un rey con 8 porque si armas un rey con 8 serían 8 por 32 estaría dándote un rey 256 mega hash que si tú lo llevas al mes 256 256 estarías consiguiendo unos 22 dólares diarios que 22 por 30 te estaría dándote un rey 660 dólares es decir si puedes armarte un rey con 8 perdón si puedes armarte un rey con 8 gpu y con 8 rtx 2060 pues vas a ver de que vas a tener una rentabilidad de unos 660 dólares a como está el exterior el día de hoy así que mi opinión es de que recomiendo esta gráfica si le encuentras a su precio original si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like suscríbete a este canal te lo voy a agradecer mucho si tú tienes una 2060 pues escríbeme aquí en los comentarios déjame saber qué tan rentable es esta tarjeta si vale la pena para según tu punto de vista crees tú que valga la pena invertir en una 2060 pues déjame un comentario aquí en la caja de comentarios este es el tiempo te muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye